Esto es lo que te puede pasar si comes arándano todos los días. Reducción y mantenimiento de peso, disminuye la presión arterial, previene la aparición de diabetes. Y un dato bien interesante, también previene las enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer y la demencia. Un dato muy importante, nunca se deben consumir deshidratados, deben ser enteros y crudos. La cantidad que recomiendan los expertos son 50 gramos al día. Para que se hagan una idea, es el equivalente a un pocillo pequeño de café. Yo personalmente los mantengo siempre congelados y siempre agrego esta cantidad de esos 50 gramos a prácticamente todos mis jugos. Y les cuento que me va de maravilla. Así que háganlo y espero sus comentarios. Soy Vanessa Navarro y si quieres más consejitos como este, sígueme.